La programación de San Gil en Torrijos se extenderá a lo largo de cuatro fines de semana. El día 31 de agosto tendremos en Plaza de España un tributo a los éxitos de los años 60 y 70, denominado el último Guateque. Y para la celebración del Día de San Gil, aparte de la misa y procesión que se celebran todos los años, tendremos por la tarde en la Plaza de las Colonias una gran fiesta infantil, dedicada a los más pequeños de la casa, con hinchables, con fiesta de las Puma y para la celebración en familia de este día festivo en Torrijos. Desde el Ayuntamiento animar a todos y a todas a participar durante este mes de septiembre, que sirve de calentamiento para luego finalizar el mes con la cementera. Como bien ha explicado la concejal, el miércoles 31 de agosto va a haber un tributo que es el último Guateque de la música de los años 60 y 70 y ese era el día tradicional donde se elegía a las reinas y las damas. Como ya se ha explicado en alguna ocasión, pero lo vuelvo a manifestar aquí otra vez, fueron las reinas y las damas del año 2019, las que en el transcurso de ese tiempo hasta que dejan el reinado en el año 2020 o para la cementera de 2020, las que vieron truncada su momento por la pandemia que arrancó en marzo. Van a ser ellas las personas, las chicas que nos acompañen durante la fiesta de la cementera, los diferentes actos que va a haber en este tiempo, lo estuvimos valorando y sí que es verdad que también a lo largo de este tiempo tampoco en el ayuntamiento. Nuevamente llenarán de ambiente festivo este mes, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Torrijos con el tejido asociativo local, consolidadas actividades como feritor, la concentración motera, las jornadas de la etapa, la carrera popular vía de Torrijos o el festival benéfico contra el cáncer no terrendas, sumadas a otras citas como un mercadillo solidario o una gran tirada al plato por San Gil.